A ver, un poquito de rey, a ver si... A ver, así me digo. A ver, queremos que todos nos respondan, eh. A ver. Ahora después, ahora vamos a pedirle a la banda que le vaya un poquito de yema. A ver, a ver qué tan prendidos están toda la barca de Zacatecas. Vamos a ver si de veras están bien prendidos la gente de Jalpa esta bonita noche. A ver, nosotros les vamos a decir algo y ustedes nos van a responder, eh. A ver si saben. A ver, les vamos a decir. Cuando nosotros digamos una frase, usted responde. Así me grito, así me grito. Ok, ¿listas? Y dices. Cantando. Sabiendo, eh, oh. Eh, oh. Sabiendo, eh, oh. Eh, oh. Bainando, eh, oh. Eh, oh. Diciendo, eh, oh. Eh, oh. Ando bien prendido en la raza. Come, compadre. Así me grito, estos oscuros altos, a tener. ¡Arriba, Zacatecas! Y que no se quede detrás, mi grito, Jalisco. Arriba, Jalisco, por supuesto, que tiene que verlo. Ahora, después, nos vamos a ver un tema más. Este es el cirugirón de la banda. Nueva raza. Eh, eh, eh. Vamos a ir a mirar. ¡Ey, eh, eh! Dime dónde lo hagas. ¡Ey, eh, eh! Dime cómo te llamas. ¡Ey, eh, eh! Y que sabes también. Me vas a mucho el barrio.